La Salada La Salada La Salada es un amplio espacio al sur de la capital federal, en el grado de Buenos Aires, en Loma de Zamora, donde se ha asentado primero una feria, como hay tantas, quiero decir, ferias del tipo de La Salada, hay más de 100 en el área metropolitana de Buenos Aires. Donde se produce un degradé de comercio informal o levemente formalizado y donde el Estado ha intentado, recientemente, generar algún tipo de acciones para regularizar esa situación en una dinámica en la que, evidentemente, no ha sido exitoso. Una vez que el Estado no puede controlar el dominio territorial en un lugar, lo que puede pasar ahí es, desde algo, una ilegalidad sencilla, supuestamente, digamos, de mal uso del suelo, o hasta algo gravísimo. Una vez que se pierde el control, uno nunca sabe cuál es el límite en la opacidad del tipo de ilícitos que ahí ocurran. En los últimos años pasó que hubo una tolerancia muy grande hacia, y sobre todo post-crisis, hacia la emergencia de fenómenos que son como fenómenos derivados de la crisis. Y también, digamos, ha sucedido de que, probablemente, las cadenas de valor en la Argentina, cada vez que se produce una mejora de los ingresos, tienen una captación de renta un poco desproporcionada, y generan y habilitan un espacio de posibilidad respecto del 30 o el 40% de la población que no puede, como se dice vulgarmente, comprar en el shopping, pero que no puede comprar en el negocio regular. Entonces, las dos condiciones, la condición objetiva, que hay un montón de público que necesita ser asistido, y la condición política, puntual o coyuntural, de cierta tolerancia, dio la circunstancia de que aparezca la salada, y el modelo de negocio, lo que se llaman las saladitas, etc. Probablemente, lo que le pasa al Estado argentino en esto, es lo mismo que le pasa en otros aspectos, digamos, de que el Estado argentino pendula, casi sistemáticamente, frente a algunos fenómenos sociales complejos, entre la omisión de la intervención y la intervención espectacular. En el medio, digamos, debería estar el trabajo silencioso y articulado de las políticas públicas, es probable que ahí se precise mucho Estado, en términos de intervención, de muchas áreas coordinadamente, asumiendo la complejidad. Si nosotros no pensamos, ¿qué hacemos con los emprendedores de baja densidad de capital en Argentina? En total, todos, a los que le tendríamos que bajar las barreras de ingresos en términos fiscales, financieros, capacitarlo, tener un Estado muy presente en relación a una cantidad de gente, que es, en términos de PBI, importante, pero en términos de empleo es muy importante. Entonces, nosotros pensemos que las empresas privadas, de menos de 20 trabajadores, se llevan como el 50 o el 60% del empleo de la Argentina. La salada es la expresión de haber ignorado la economía comercial y el servicio de baja densidad de capital, y entonces que se termine expresando de una manera absolutamente irregular e incontrolable.